Estamos de vuelta en la Hora Feliz de América TV y le agradecemos por supuesto su presencia diaria con este programa y es momento de presentar, a la música lo dice, Arsenio Real. Bienvenido. Al fin con carro, ¿no? Al fin. He podido recorrer los supermercados. Estuve incluso en busca de moringa, pero no encontré. ¿Cuánto hace que usted está buscando una buena moringa? No hay moringa, pero me conformo con tu plátano. Ese que me diste el otro día, aquel plátano que me vendiste. Ese lo tengo en el patio de la casa y es chiquito, es manzano, pero como usted lo disfruta, yo pensé que usted era de plátano macho realmente. ¿Sabe la diferencia entre lo justo y lo correcto? Dígame. El plátano verde. Le gusta el plátano verde. No, no, le digo, esa es la diferencia entre lo justo y lo correcto. ¿Usted lo sabía? Sí, un momento. Déjeme preguntarle realmente, ¿de qué va esta nota? Porque nos fuimos a los plátanos, a los... Va precisamente... Es que siempre usted tuerce camino, se pierde en el morro por cualquier chapa HK. No, 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 no. Yo he querido introducir a mi público en la realidad del supermercado. Esa realidad del supermercado en Miami y la realidad del mercado de Cuba. En esta analogía, en esta comparación, en este viaje que realiza Arsenio realmente al dólar, del dólar al peso cubano o del dólar al papel sanitario. Ese momento mágico que nos trae Arsenio, quiero que usted vea la nota de... Lo que no entiendo es por qué siempre tiran esa música, si no es la música que va... Mis queridos miamenses, si hay algo famoso en nuestra ciudad, son sus comercios. De hecho, en Hayalía hay más comercios que habitantes. Pero sin lugar a dudas, el sitio preferido del miamense es el supermercado. Buenas tardes. Con un diseño envidiable, nuestros supermercados se sitúan casi siempre en una especie de naves gigantes a las que llamamos Warehouse. Un encanto visual de la arquitectura impensable, del estilo Sabe Dios. Cuando llegamos de Cuba y entramos a uno de estos monumentos, a la colesterolemia, a los triglicéridos, el cerebro sufre un impacto, una especie de francazo traumal ante la diversidad inmensa de chorizos, de embutidos, de carnes de todo tipo, de queso que atentan contra nuestra tradición vacío-estomacal que nos distingue. En todos los países del mundo, cuando un familiar llega de lejos, los llevan a los museos y a los sitios de interés. Pero cuando algún familiar nuestro viene de Cuba, pareciera que convoyado al billete de avión, viniera un viaje directamente al supermercado. Pero ¿cómo olvidar nuestros gloriosos supermercados en Cuba? Aquel encuentro con la nada, con la fauna viviente, sin insecticidas que alteren nuestra genética, ni químicos asesinos. En Cuba, usted llega a un supermercado y encuentra un hombre, una tarima, un limón. No tenemos comida, pero tenemos dignidad. Y si es preciso comer dignidad, se come. No tendremos aceites, pero tenemos principios. Y si se tiene que freír con principios, se fríe. Que tantos aceiticos refinados, ni esas nimiedades, un cubano que se respete, mete la mano en la lata de manteca y saca el chicharrón. Yo soy Arsenio Real y esto es Andar Miami, para el Happy Hour. ¡Cuántos recuerdos! Muchas gracias. ¿De qué nos trae la próxima nota? La próxima nota sobre las fiestas de 15. No se la pueden perder. Oiga, ¿usted se logró sus 15? ¿Cómo no? Entonces le invito a que por esta escalera con música de 15, parta usted a su carruaje que lo está esperando. Música de 15, arronte. Arronte, tócale. Qué lindo, qué bonito. Bailaremos un vals. ¡Qué lindo, qué lindo!